del 11 al 17 de noviembre se realizará la fiesta patronal en honor a San Martín Obispo en el municipio de Tuzamapan de Galeana. Como parte de las actividades se organiza el Festival de Globos de Papel China, el cual tendrá lugar el próximo fin de semana en la cancha municipal. Así lo comentó en la entrevista Virginia Paricio Martínez, directora de turismo del municipio de Tuzamapan. Así es, estamos en preparación para el Festival de Globos de Papel de China, que será el día 16 y 17 de noviembre del 2024, precisamente aquí en Tuzamapan, en la cancha municipal. Pero el festival es en honor a la imagen de San Martín de Tours, que es el obispo y el patrón del pueblo, por lo tanto las festividades empiezan el día de mañana a lunes. A partir del 11 de noviembre al 17 de noviembre van a ser nuestras actividades. Bueno, en sí la parte religiosa y cultural, porque también es nuestra cultura y nuestras costumbres, lo organiza el comité de mayordomía y que se está llevando a cabo precisamente en este momento es el consumo del atole agrio. El día de hoy el mayordomo ofrece el atole agrio a toda la comunidad y a toda la gente que llega a su casa a partir de las 4 de la tarde para después la entrada de cera. Se contará con la participación de artesanos de diferentes estados de la República Mexicana, quienes competirán en las categorías artística, libre y máster, esperando la llegada de visitantes que podrán disfrutar de este importante evento. Al día de hoy tenemos inscritos ya una gran cantidad de participantes, vienen de Michoacán, del Estado de México y de la región y obviamente los de casa. Dentro del plan de trabajo es fomentar que los 10 grupos de globeros que existen se vuelvan a sumar para el próximo año y sobre todo un grupo que es característico porque está conformado de puras mujeres. Y esperemos que el próximo año ese grupo de solo mujeres participe con un máster. Hay categorías pequeñas, hay infantiles, sin embargo en esta ocasión no va a haber concurso infantil, solamente va a ser el concurso juvenil que está dirigido a nivel bachillerato y telesecundarias, que es lo que tenemos en el municipio y es intermunicipal. Las siguientes categorías que serían la artística, la libre y la de máster, sería para el día sábado y domingo del próximo fin de semana. ¿A qué hora empieza lo que es el torneo? El día sábado iniciará a la una de la tarde y el domingo, dependiendo del número de participantes que tengamos, será el inicio de esa elevación masiva de globos, sin embargo, bueno, ¿por qué hasta la una de la tarde? Porque toda la mañana el viento es muy fuerte y no permite la elevación de globos. Además del festival de globos, para el fin de semana se tendrá la presentación de un trío huasteco y se cerrarán las actividades de feria con un baile popular, explicó Virginia Paricio, directora de turismo. Claro que sí, invitamos a toda la gente de la región que venga a participar, a vivir con nosotros, a emocionarse con nosotros en este festival de globos. El día viernes tenemos un jaripeo ranchero y la coronación de la reina de globos. En este caso la reina de globos es Katia Primera, se coronará el día viernes a partir de las 9 de la noche en el jaripeo ranchero que será en el auditorio municipal. De ahí el sábado el concurso de globos en la mañana, en la tarde-noche es la elevación masiva de globos de papel de China y en la noche tenemos el sábado un huapango con un trío huasteco. El día domingo concluimos la feria con el concurso nuevamente de globos artísticos de categoría libre y máster y en la noche es el cierre de feria con el grupo Saya. Para Entérate Noticias, José Rosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!